Música Aplausos Música 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 Y llega Octavio, para el caos en el bosque, no se lo pensamos, a la mano, pero para ti es que es como un amor, que ya no me importa, un rijo grande, y el fuerte coraje, y el cierto amor, y que hoy como tú sabes, que ella no es cerca, me veo realmente a ti como vos. La luna, que ayer fue la reina de todos los cielos, hoy los alemanos son más que un ver, la luna, un montón de casitos que me entran todos, que hoy en un paisaje, que es como tú sabes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!